Sebbal apuntó con su arma a Susan y le disparó. Omer y Sharp no pudieron detener a Sebbal, Susan resultó herida en el brazo. Sharp y Omer no podían creer lo que hizo Sebbal. Sharp inmediatamente intentó quitarle el arma de la mano a su madre. Omer recogió a Susan y la llevó hacia el coche de Sharp para llevarla al hospital. Sharp estaba muy enojado con su madre porque ella era lo suficientemente mala como para matar a Susan. Aunque Sebbal disparó a Susan, éste se defendió. Sharp se enojó aún más cuando vio el estado de Sebbal. Sharp, Omer y Susan fueron inmediatamente al hospital. Ogulkan, Ayvike y Asiye corren tras el chatarrero para comprar el cuadro que Sengun le vendió. Ogulkan intenta comprar el cuadro al comerciante de segunda mano. El anticuario se da cuenta de que el cuadro es valioso. El chatarrero dejó de vender el cuadro. Ogulkan, Asiye y Ayvike se esforzaron por captar la imagen. El anticuario pidió cinco veces el precio del cuadro. Aceptó pagar mil TL por el cuadro que Ogulkan Sengun vendió por doscientos TL. Ogulkan inmediatamente llevó al hombre a su casa y le dio su dinero. Sengun estaba muy feliz de haber recuperado la fotografía. La vida de la familia Eren ha llegado al punto de mejorar nuevamente. Tolga se enteró de que le gustaba a Yasmin y la llamó para que conociera a Yasmin. Yasmin se sintió muy incómoda con la aceptación de la situación por parte de Tolga desde el primer día. Pero Yasmin accedió a reunirse con Tolga para que Doruk no supiera la verdad. Veamos qué pasó en la relación de Tolga y Yasmin, lo que sucederá. Ekif llegó a la casa de Doruk y Tolga después de mucho tiempo. Ekif quiere hablar cómodamente con Doruk porque salvó a Homer y Ogulkan. Ekif notó que el rostro de Doruk estaba osco. Tolga estaba extremadamente alegre. Ekif se sorprendió mucho al saber que Yasmin era la razón de la felicidad de Tolga. Ekif le preguntó a Doruk qué estaba pasando. Doruk explicó el problema entre él y Asiye. Ekif Atakul empezó a pensar en qué podía hacer para que Doruk y Asiye se reconciliaran. El tratamiento de Susan continuó en el hospital. Susan tuvo mucha suerte de sobrevivir a este incidente con una herida menor. En ese momento Ahmet llamó a Sharp para averiguar el estado del arma. Sharp no dice que Sebbal haya herido a Susan. En cambio Sharp dijo que él mismo compró el arma para ir al campo de tiro. Ahmet se enojó un poco por la situación y le pidió a Sharp que trajera el arma a casa de inmediato. Después de hablar con Sharp Ahmet, la policía acudió a Susan. Dado que este incidente involucró una herida de bala, los agentes de policía quieren tomar declaración a Susan. Susan no dice que Sebbal la hirió con un arma. Susan dijo que accidentalmente se lastimó con un arma mientras revisaba su arma. Sharp estaba muy contento de que Susan no se quejara de Sebbal. Sharp empezó a pensar que Susan era una muy buena persona. Ekif le contó a Doruk muchas formas de persuadir a Asiye. Pero ninguno de ellos atrajó a Doruk. Doruk finalmente se desesperó y decidió buscar una solución por su cuenta. Veamos qué hizo Doruk para convencer a Asiye. Tolga y Yasmin se encontraron en la playa. Tolga le jugó una gran broma a Yasmin. Tolga dijo que se dio cuenta de que realmente le agradaba a Yasmin. Tolga incluso dijo que soñaba con el día en que él y Yasmin se casarían y tendrían hijos. Yasmin no podía creer lo que escuchó. Tolga dijo que ya conocía los hechos cuando Yasmin se sorprendió. Yasmin no podía creer lo que escuchó. Tolga dijo que sabía que Yasmin realmente amaba a Doruk. Tolga dijo que tomó esa decisión, solo para proteger a Yasmin en el salón de clases. Yasmin estaba muy sorprendida. Mientras Ourhan trabajaba en la tienda, llegó un cliente. Al cliente que comió los pasteles de Ourhan le gustó mucho. La mujer presentaba un programa de cocina en un canal de televisión. La mujer quería incluir a Ourhan en su programa de televisión. Ourhan, ya no pudo soportar la presión del dueño de la tienda y de la mujer, aceptó participar en el programa de televisión. Yasmin y Tolga hablaron sobre el pasado y el futuro. Tolga dijo que Asiye y Doruk se amaban mucho, por lo que Yasmin no debería interponerse entre ellos. Yasmin también prometió escuchar a Tolga y mantenerse alejada de Doruk. Tolga y Yasmin decidieron decirle a la clase que sus ideas no coincidían exactamente después de la primera reunión. Después de que Susan y Omer abandonaron el hospital, llegaron a la casa de Susan. Omer se alegró mucho cuando se enteró de que Susan y Amet se casarían pronto. Ogulkan, Ayvike y Sengul intentaron determinar el valor de la pintura. Ogulkan soñaba con los días en que se harían ricos en muy poco tiempo. Sengul, por otro lado, piensa que esta vez definitivamente se harán ricos. Su única esperanza es un cuadro cuya identidad se desconoce. Sarp regresa a casa y le entrega el arma a Amet. Aunque Amet estaba muy enojado con Sarp, simplemente le advirtió que no volviera a hacerlo. En ese momento también vino Yasmin. Amet dijo que pronto se casarán con Susan. Aunque Yasmin estaba muy enojada con esta noticia, Sarp dijo que aprobaba este matrimonio. Amet se va porque suena su teléfono. Mientras tanto, Yasmin se enoja con Sarp. Sarp le dijo a Yasmin que Serbal le disparó a Susan. Yasmin estaba sorprendida. Yasmin también entendió que tenían que aprobar este matrimonio para que su madre no siguiera cometiendo maldades. Ogulkan le contó a la gente en casa sobre la mujer que vino al restaurante y que la mujer quería incluir a Ogulkan en el programa. Sengul estaba muy feliz porque iban a hacerse famosos. Ogulkan dijo que no participaría en el programa. Ahí vi que se le ocurrió una idea. Le pondrían unos auriculares en la oreja y Sengul le indicaría por teléfono. Ogulkan aceptó participar en el programa. Sarp, Yasmin y Serbal cenaron juntos. Yasmin estaba muy enojada con Serbal. Serbal todavía argumentó que tenía razón. Sarp y Yasmin intentaron calmar a Serbal. Serbal, por otro lado, se enojó mucho más y se enojó mucho más cuando supo que Susan y Amet se iban a casar. Doruk hizo un buen plan para convencer a Asiye. Doruk sabía bien que no podría convencer a Asiye simplemente comprando flores. Asiye me recordó nuevamente lo malo que fue el comportamiento de Doruk. Doruk era consciente del error que cometió. Doruk le prometió a Asiye que todo estaría bien. Doruk fue a ver a Emra y le pidió disculpas a Asiye para que lo perdonara. Emra aceptó las disculpas de Doruk y fue a la casa de Asiye. Asiye se sorprendió mucho cuando vio a Emra y su novia frente a ella. Al final, todo salió bien y Doruk y Asiye hicieron las paces. Homer fue a visitar a Susan porque estaba solo en casa. Mientras Homer y Susan hablaban de los acontecimientos y del futuro, empezaron a llegar ruidos del exterior. Homer empezó a sospechar de Sebbal y mientras miraba atentamente por la ventana, se dio cuenta de que la persona que venía era Amet. Susan y Homer se sorprendieron mucho cuando vieron a Amet en la puerta. Amet llegó a la casa de Susan en un viejo minibus. Susan y Homer fueron inmediatamente al jardín. Este minibus era muy valioso para Susan. Porque cuando se casó por primera vez con Susan Amet, quería que su coche nuptial fuera un minibus. Amet dio una sorpresa muy agradable y compró este minibus para convertirlo en un coche de novia. Amet todavía no tenía idea de que Sebbal le disparó a Susan. Berg consigue que un pintor examine el cuadro de Ogulkan. Como iban a llevarle el cuadro a este experto después de la escuela, Ogulkan llevó el cuadro a la escuela. Esta pintura era ahora el único camino de salvación para la familia Eren. Jasmine se disculpó con Homer por el incidente entre Sebbal y Susan. También agradeció a Susan Sebbal por no quejarse. La relación entre Homer y Jasmine empezó a mejorar de nuevo. Homer, cuya relación con Jasmine comienza a mejorar, siente curiosidad por la relación de Jasmine y Tolga. Jasmine y Tolga dicen que, mientras hablaban antes, decidieron que sus mentalidades no coincidían bien. Homer cree que Jasmine y Tolga ocultan su relación. Nevaat se entera de que Amet y Susan se van a casar de nuevo. Nevaat, que no volvió a casarse tras divorciarse de Ekif, se siente muy incómodo con esta situación. Aunque Nevaat no le pide directamente a Ekif que se vuelva a casar, ella insinúa que quiere volver a casarse con varias palabras. Ekif, en cambio, ignora esta situación. Ilif, por otro lado, se pregunta por qué Tolga defiende a Jasmine aunque sabe que Jasmine realmente ama a Doruk. Tolga dice que hizo esto para evitar que se perturbara la paz en el aula. Ilif está muy enojada con Tolga por arruinar su juego. El objetivo de Ilif es deshonrar a Jasmine y crear una brecha entre ella y sus amigos. Ogulkan, Homer, Berk y Ivy que hablan sobre la pintura de Ogulkan y la rica vida que tendrán en poco tiempo. Mientras tanto, cuando Berk sale del aula, Ilif entra. Mientras hay una discusión entre Berk y Ilif, el vaso en la mano de Ilif se derrama sobre la imagen. Ogulkan se desmaya al ver esta escena. Los niños intentan despertar a Ogulkan. Ogulkan y Sengul participan en el programa de televisión. Mientras Ogulkan da recetas en el programa, Sengul le da instrucciones a través de su teléfono móvil. Aunque Ogulkan intenta mantener la situación en secreto, este trabajo no es nada fácil. Ogulkan es uno. Mientras escucha a Sengul con la ayuda de unos auriculares, también intenta ajustar la consistencia de la masa. Ogulkan finalmente recupera el sentido. El único consuelo de Ogulkan es que la pintura no sufrió daños. Homer, Susan, Sharp y Ogulkan trabajan en la biblioteca para hacer sus deberes de literatura. Si bien la esposa de Sharp es Susan, Sharp permite que Homer y Susan se conviertan en cónyuges. La amabilidad de Sharp sorprende a todos. Homer y Sharp se llevan muy bien ahora. Mientras Ogulkan intenta hacer un pastelito, el teléfono de Sengul suena. Ogulkan inmediatamente duda porque no se sabe la receta de memoria. Aunque el presentador del programa intenta salvar la situación, Ogulkan no puede soportarlo más y confiesa la verdad. Ogulkan dice que Sengul hizo los pasteles y no conoce la receta. El jefe de Ogulkan se enoja mucho por esto. Sengul no permite que nadie más se enoje con Ogulkan y se involucra en el programa. Sengul inmediatamente comienza a mostrar sus fenomenales movimientos para salvar la situación. Ogulkan y Sengul terminan el programa de forma divertida. Después de la escuela, los niños fueron a la casa del experto en pintura que Berg conocía. Si bien los niños pensaron que este cuadro les salvaría la vida, lamentablemente las cosas no fueron así. El experto dijo que la imagen era falsa. Ogulkan y los demás estaban muy molestos. Desafortunadamente esta imagen, que vieron como su única forma de salvación, resultó ser falsa. Ogulkan necesitó mucho tiempo para asimilar los hechos y superar el shock. Después de que los niños abandonaron la galería de cuadros, Sarp llamó a Omer mientras estaban en el jardín. Sarp, que le preguntó a Omer sobre el cuadro, se molestó mucho cuando supo que el cuadro era una imitación. Ogulkan le dice a Sengul que la pintura es falsa. Si bien Ogulkan esperaba una reacción muy dura por parte de Sengul, Sengul no estaba enojado en absoluto. El comportamiento de Sengul hizo felices a los niños y les dio esperanza. En ese momento Aivike, que quería aprovechar la buena actitud de Sengul, pidió permiso para encontrarse con Berg. Sengul le dio permiso a Aivike con la condición de que fuera con Ogulkan. Berg no puede encontrar su abrigo cuando sale de casa para encontrarse con Aivike. Berg le pide ayuda a Ilif. Ilif también quiere salir con Berg. Al escuchar los sonidos de Berg y Ilif peleando, Aile se acerca a ellos. Aile está de acuerdo con Ilif y quiere que Berg se lleve a Ilif con él. Berg no puede molestar a su madre y acepta salir con Ilif. Omer, Asiye y Emel vienen a cenar a casa de Amet. Quizás por primera vez, la familia Eren, la familia Ilmaz y Susan comerán juntas. Antes de entrar a la casa, el dueño de la productora musical llama e invita a los niños a grabar en el estudio. Los niños dicen que aún no han recogido el dinero. El productor dice que Amet pagó el dinero. Los niños están en shock. Sharp abre la puerta e invita a los niños a entrar. Los niños que conocen la antigua personalidad de Sharp se sorprenden mucho al experimentar tal escenario. Susan y Jasmine prepararon una hermosa mesa para la familia. Antes de comer juntos, Omer y Asiye quieren agradecer a Amet. Amet dice que Sharp está molesto por el incidente de la pintura y le pide que pague la tarifa del estudio. Los niños se sorprenden una vez más. Sebbal gasta todo el dinero que tiene y se encuentra en una situación muy difícil. Sebbal duerme en su coche porque no tiene dinero para pagar un hotel. Sebbal se pregunta qué está haciendo Amet mientras se encuentra en una situación tan difícil y se conecta a las cámaras de seguridad de la casa. Sebbal se vuelve loca cuando ve a Amet, Susan y los niños comiendo. Mientras Ayvike y Berk sueñan con estar solos, Ilif y Ogulkan también están con ellos. La moral de Ogulkan está muy baja a causa del cuadro. Ilif también está enojada como siempre. Berk y Ayvike no pueden estar solos y charlan todos juntos. Amet pidió a Asiye y Emel que fueran las damas de honor de Susan. Mientras la conversación iba bien entre la familia, Jasmine notó algo. Sebbal entró en la casa. Jasmine entró inmediatamente sin que nadie se diera cuenta. Jasmine logró sacar a Sebbal de la casa. Pero Sebbal estaba decidido a entrar en la casa y destruir la mesa. Jasmine intentó persuadir a Sebbal. Mientras todos tienen una agradable conversación sobre el futuro, Sharp siente curiosidad por Jasmine y abandona la mesa para buscarla. Sharp se sorprende cuando ve a Sebbal en la puerta. Sebbal acusó a Sharp y Jasmine de olvidarse de ella y aceptar a Susan como madrastra. Sharp intentó calmar a Sebbal. Sebbal estaba muy enojado con Sharp y Jasmine por permitir que ese ambiente ocurriera en casa. Sharp sabía que Amet tenía que casarse con Susan para que su madre perdiera la esperanza en Amet. De lo contrario, los celos y la ira de Sebbal dañarían a todos. Mientras Ogulkan, Ibike, Berg y Ilif están sentados en la playa, un grupo de jóvenes se les acerca. Ilif se enoja mucho cuando ve a los jóvenes tirando basura al mar. Ilif acude a los niños para enfadarse. Cuando los jóvenes dicen malas palabras hacia Ilif, Ilif se enoja mucho y golpea al niño. Ataca a niños en Berg, a Ibike y Ogulkan. Los niños se asustan y huyen. Nevahat sigue criticando a Ekif por no volver a casarse. Mientras tanto, Sebbal llama por vídeo a Ekif desde su teléfono móvil. Aunque Ekif se sorprende, contesta el teléfono. Sebbal le pide a Ekif que encuentre un villano que pueda hacer lo que quiera. Ekif envía el número de un hombre que conoce a Sebbal. Ogulkan está pensando en qué hacer ahora que lo han despedido de su trabajo. En ese momento, Sengul intentó animarlo. Sonó el teléfono móvil de Ogulkan. Ogulkan contestó el teléfono. La persona que llamó era un productor de televisión. Al productor le gustó el aspecto de Ogulkan y Sengul la última vez y, como la audiencia vio tanto el programa, se ofreció a hacer un programa especial para Ogulkan y Sengul. Ogulkan y Sengul quedaron muy contentos con la noticia e inmediatamente aceptaron la oferta. Gracias a Ahmed, los niños están a punto de realizar sus sueños. Todo está listo para grabar la canción compuesta por los niños en el estudio. Los niños también están muy emocionados. Mientras los niños hacen música en el estudio Ogulkan, Berk y Susan les dan moral. Veamos qué pasará después de esta grabación de estudio. ¿Pueden los niños realmente volverse famosos? Sebbal llama al número que le dio Ekif y conoce a un hombre llamado Sadow. Sebbal le pide al hombre que dañe el coche de Ahmed el día de la boda y mate a Ahmed y Susan. El hombre quiere mucho dinero para este trabajo. Sebbal se ofrece a vender su anillo de diamantes y dárselo al hombre. Sadow acepta esta idea. Susan y Ahmed comienzan inmediatamente los preparativos de la boda. Susan y Ahmed planean una ceremonia de boda más hermosa de lo que imaginaban en su juventud. Finalmente llega el gran día y comienza la boda. Veamos qué va a pasar. ¿Se hará realidad el plan de Sebbal? Mientras Susan y Ahmed se preparan para la boda, Ekif elabora un plan para complacer a Nevaat. Ekif invita a Nevaat a cenar afuera. Bacher también se convierte en socio de este juego. Todo empieza maravillosamente el día de la boda. Ahmed, la familia de Eren y los estudiantes de Ataman College están listos para la ceremonia de recepción de la novia y todos van a la casa de Susan para la ceremonia de recepción de la novia. Después de la ceremonia de recepción nupcial, se suben a sus coches para dirigirse en convoy a la zona de la boda. Sadow hizo lo que dijo Sebbal. Ahora la vida de todos, incluidos Susan y Ahmed, está en peligro. Mientras el convoy de boda se dirige hacia el área de bodas, Ekif lleva a Nevaat al salón de bodas. Nevaat no puede creer lo que ve. Bacher y Ekif organizaron una ceremonia para Nevaat. Ekif y Nevaat se vuelven a casar y se casan. Sadow llama a Ekif porque no puede conseguir su dinero de Sebbal. Cuando descubre que Ekif Sadow cortó los frenos del auto, inmediatamente salta al auto e intenta evitar esta situación. Ekif quiere advertir a todos. Pero nadie puede oír el sonido del teléfono móvil debido al ruido. Mientras Ekif intenta acercarse a ellos, Ahmed se da cuenta de que algo anda mal con el coche. Cuando Ahmed se da cuenta de que los frenos no funcionan, ya es demasiado tarde. Ahmed intenta detener el coche pero falla. Ahmed gira el volante para evitar golpear al auto que se aproxima y el auto rueda por el acantilado. Ya es demasiado tarde para todo. Todos los ocupantes del minibús resultaron heridos. ¿Veamos quién puede sobrevivir? Espero verte en la nueva temporada.